Paola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Rafael, ¿cómo estás? Muy bien. Se me desenchufó algo, ahí está, ahora sí, ¿ahora me escuchás bien? Sí, ahí sí. Muy bien. Bueno, Paola, contaba yo, anunciaba esto que presentaron, es una iniciativa que digo, habían planteado cuando se discutió el aumento de tasas a fin de año, ¿no? Bueno, esto lo habíamos planteado en la campaña también, que había algunas tasas y algunas contribuciones que deberían ser revisadas, bueno, obviamente también lo planteamos cuando objetamos algunas de las cuestiones con las que no compartimos el presupuesto de la ordenanza fiscal e impositiva, y bueno, ahora presentamos el proyecto concreto de modificar los artículos de la ordenanza fiscal y de la impositiva que refieren a esta tasa de publicidad y propaganda. Entiendo concretamente, Paola Basso, que la propuesta es que se deje de cobrar aquellas cartelerías, recordemos, publicidad y propaganda es lo que llamamos la tasa de cartelería, la que te cobra por tener un cartel que da a la calle. ¿El plan es que se deje de cobrar, digamos, aquello que no cruce la línea municipal? Es la idea, claro. ¿Cómo sería eso? Como decíamos recién, esto es una tasa. Esto implica que debe tener una contraprestación del Estado por el otro lado. Pagás una tasa cuando el Estado te brinda algún tipo de servicio o una contraprestación a cambio de esa tasa. En este caso, la contraprestación sería el uso del espacio público, digamos. El uso del espacio público. A veces, bueno, pensemos en lo que es cartelería, por ejemplo, que además de invadir el espacio público, tiene un soporte metálico que tendrá que obras públicas evaluar si eso está apto para que estén en las condiciones en que está, si no puede provocar daños a las personas. Implica inspecciones periódicas para ver si esos soportes están como corresponde, claro. Exacto. Lo que pasa es que es nuestra opinión que se desnaturalizó un poco la esencia de esta tasa, porque, por ejemplo, como está redactada, se pueden cobrar por poner un cartel pegado en la vidriera de un negocio. Sí, de hecho, aquí... Pueden cobrar por marcas que están en un exhibidor detrás de la vidriera. Claro. Exhibidores en heladeras. Todo lo que se vea para la calle te lo cobran. Todo lo que se vea desde la calle. Claro, a pesar de que no está, digamos, utilizando el espacio público, ¿no? Exacto. Bueno, recuerdo acá cuando pasan la gente que contratan para relevar, digamos, generalmente pasan por el comercio y lo que hacen es ver las calcomanías que hay en la puerta. Todo el mundo tiene calcomanías de las tarjetas de crédito, por ejemplo. Claro, la calcomanía es la que tiene el restaurante, el negocio, la puerta o en la vidriera para indicar que operan con determinada tarjeta de crédito. Claro, es un despropósito. ¿Dónde está el servicio del Estado? Claro, incluso si tenés grabada en la puerta el nombre de tu local, qué sé yo, si tuviéramos acá la opinión en la puerta, también. Claro. Todo lo que implique una marca. Claro. Letrero, un cartel. Entonces, el proyecto no elimina la tasa en sí, sino que elimina todo lo que desde nuestra óptica no implica un servicio que brinde el Estado y, bueno, se modificaron entonces todas esas cuestiones. Lo que no invada el espacio público, lo que, por ejemplo, si es un cartel que está en la marquesina, perdón, en la línea municipal, pero es de una dimensión importante que debe o que necesita tener una inspección, eso va a seguir pagando la plata. Claro. Por ejemplo, cuando decimos la línea municipal, decimos que no se va más allá de la edificación. Claro. Por ejemplo, otra de las cosas eran las medianeras, Rafael. Sí. En la medianera de un edificio, si vos colocabas, no sé, la verdad no sé concretamente si hay muchos casos, pero si vos en la medianera de un edificio ponías una publicidad pintada, también te cobraban. Claro. ¿Y por qué? Si el inmueble desde el que se ve la publicidad es privado y no tiene ninguna cuestión que pueda perjudicar a terceros, que necesite inspección o que necesite la intervención del Estado, no tiene razón de ser eso. Claro. Por ejemplo, pienso en galpones de empaque que solían tener pintadas sus paredes a lo largo con la marca de su empresa, que desaparecieron porque no tenían que pagar. Además, las dimensiones son enormes y vos tenés un, qué sé yo, media cuadra de medianera, y decía, aprovecho acá y pongo mi marca, transporte de Rafa, y no, no la pongo porque la tengo que pagar, sino... Claro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, me vuelvo a esto, si en esa... Otra de las cosas también, folletos, folletos en el cine. Ah, sí. No eliminamos, por ejemplo, lo que es tirado por aviones, porque eso de alguna manera después termina el Estado limpiando, juntando. Sí, el folleto que te da una persona en la calle, que no son... Ah, el que se entrega en mano, digamos. El que te entrega en tu mano, el folleto que te dan en el cine. Se pagaba también por la publicidad dentro de los cines o salas de espectáculos, lo que había en los celones. Ah, mirá. Se paga, se sigue pagando. Mirá vos, o sea, una sala de teatro que tiene adentro de la sala un cartel que dice... ¿También lo paga? Claro. Es re loco. Sí, voy hablando con vos y me voy acordando, por ejemplo, banderines, por ejemplo, un banderín que está en cualquier lado, siempre y cuando no esté ocupando el espacio público. Claro, siempre y cuando no esté... El banderín también pagaba. Un banderín que está en la vereda y que tiene un palo, un caño, digamos, ese paga, está bien. Sí. Ahora, vuelvo a esto que decía de las marquesinas, porque hay empresas, negocios, kioscos que tienen un cartel pintado, es decir, la propuesta de ustedes es que ese que tiene el cartel pintado en la pared no pague, porque no necesita que nadie lo controle, no necesita que nadie lo inspeccione ni nada. Ahora, sí aquel que tenga un cartel de importantes dimensiones, que incluso aunque esté pegado en la pared... Algún tipo de control. Claro, de alguna manera... O que obras públicas tenga que habilitarlo. Viste que los carteles los tenés que presentar como un proyecto, como si fuese una obra, qué sé yo, una casa. Tienes que presentar el proyecto para que te aprueben las dimensiones del soporte que va a tener el cartel, cómo lo vas a emplazar, no sé. Específicamente qué términos técnicos, pero vos tenés que presentar el proyecto para demostrar que eso es seguro y que no se va a caer o que no va a venir un viento leve y te lo va a tirar. Aunque sea de 5 centímetros de espesor, ya está más allá de la línea, digamos. Claro, tenés que presentar una carpeta de aprobación municipal, como cualquier proyecto, como cualquier obra. Es muy interesante la propuesta en la medida en que la tasa de publicidad y propaganda es una tasa discutida desde el primer día, ¿no? En todo el país, de hecho, hay empresas que en San Pedro no pagan, es decir, porque han recurrido administrativamente y en algunos casos hasta judicialmente. Empresas grandes, digo, ¿no? A mí me tocó en la profesión, acá en San Pedro, recurrir cuando recién salió al poco tiempo, un cliente, mirá, ya mi negocio tiene, ese cliente que yo tenía, también le vino una tasa de publicidad y propaganda, un disparate, porque le habían sumado todos los cartelitos de Visa, de American Express, de bueno, todo, más las marcas de los distintos productos que tenía en su negocio, qué sé yo, las marcas de lo que vendés. Sí, bueno, después eso quedó más formalizado, en que si vos tenés un cartel de American Express, le cobran a American Express, no a vos que tenés el negocio. Sí, bueno, yo lo recurrí en esa oportunidad, lo recurrí y le hicieron lugar al recurso administrativo. Pienso en Mastelone, recuerdo, viene recurriendo desde el primer día, y no sé si eso se terminó, porque la verdad le perdí el rastro, pero recuerdo que aparecía en todos los boletines oficiales, que lo habían recurrido administrativamente, hubo empresas multinacionales que fueron a la justicia incluso y que todavía están esperando resolución, en San Pedro y en otros municipios, porque es una tasa muy debatida. Ahora, lo que ustedes están planteando, más allá de la cuestión de fondo, es, bueno, mientras acaso se discute la cuestión de fondo por otros carriles, el planteo que ustedes hacen es, ¿cómo beneficiamos a los sanpedrinos de esta situación? Sí, mantuvimos, Rafa, lo del tema de la publicidad sonora. Ah, eso está muy bien. Porque nos parecía que debía tener algún tipo de control, porque si no se ponen cualquier cosa, te sale una camioneta con un, no sé, un volumen terrible, que te hace mal. Entonces, nos pareció que eso debía tener algún tipo de control. Totalmente, que si quieren hacer publicidad sonora, tienen que pagarla, eso está bien. Claro. Pero, por ejemplo, eliminamos la publicidad pegada a los vehículos, que también estaba prevista. Ah, también estaba, es verdad, es verdad, si vos tenés un auto de tu empresa y la tenés ploteada, te cobran. Exacto. Sí. Te cobran. Esa la eliminamos. Esa también. Qué sé yo, no me voy acordando, ahora voy hablando con vos y me voy acordando, porque son un montón de rubros. Son muchísimos, sí. Yo no creo que importen o que muevan demasiado la aguja en lo que es el presupuesto del Estado. Bueno, claro. Pero, tal vez, en las personas que tienen un comercio, que intentan de alguna manera publicitarlo, viste, que sí se siente esa diferencia, creo que sí lo van a sentir. Creo que sí, porque la verdad es que tener un cartel de las dimensiones que sea, o poder pintar tu pared y poner tu marca, la marca de tu comercio, digo, ¿no? Te genera... No estaríamos hablando de una taza. Si vos tenés un cartel pintado, como dijimos, no estaríamos hablando de una taza. No hay contraprestación alguna. Claro. No existe. Ahora lo que tenemos que ver es, bueno, esto recién pasó a comisión, porque lo presentamos la semana pasada. Lo presentamos uno o dos días antes, un día antes de la sesión extraordinaria del miércoles pasado. Así que lo pasaron a comisión ahora. Tendremos que ver si podemos llegar a algún consenso, o que si se van a proponer algunas modificaciones, o no, bueno. Esto es importante decirlo. Este es un proyecto presentado por el Bloque Juntos. El Bloque Juntos tiene cuatro concejales de los 18 del Consejo Deliberante. Para aprobar una ordenanza de estas características necesitamos por lo menos 10 votos. Sí. Por eso. Vamos a ver que va a necesitar un tratamiento, una generación de consenso ahí, para ver si el oficialismo está de acuerdo. Pero pienso una cosa, Paula, y te pregunto. Porque el gobierno, tanto en 2020 como en 2021, generó beneficios para contribuyentes locales de la tasa de publicidad y propaganda. Y si mal no recuerdo, lo que dejó de percibir eran entre 3 y 5 millones de pesos. Mirá, no sé. No me acuerdo. Está en la rendición de cuentas, te lo estoy diciendo de memoria. Lo vi en la rendición de cuentas y te lo estoy diciendo de memoria. Porque en total, de todas eran como 9 millones de pesos y lo más importante era seguridad y higiene. Pero eran, creo que 3 millones de pesos, una cosa así. Y, digamos, tampoco en el volumen, en un presupuesto, San Pedro tiene un presupuesto de 3.000 millones de pesos. Es lo que te decía, no le mueve la aguja al Estado. Claro. Sí le puede significar una ayuda importante al comerciante. Claro, porque además puede planificar cómo hacerlo. Hoy los comerciantes están entre que si pongo un cartel lo tengo que pagar, entonces ya fue, pongo el cartel que puedo y lo pago, o no pongo ninguno para no pagar y me ahorro eso, digamos, aprobada esta modificación que ustedes están planteando, les genera la posibilidad de decir, bueno, yo también puedo hacer un cartel que me permita publicitar mi comercio sin necesidad de entrar en la contraprestación de la tasa, que me tengan que venir a inspeccionar, que mi obra vigile el cartel, que se ponga algún riesgo, nada. Pongo un cartelito, pinto mi vidriera y así cumplo con poder publicitar mi comercio y no tengo la necesidad de pagar. Me parece que es un pasito adelante para generar un poco más de justicia frente a la situación de la tasa, ¿no? Y bueno, yo la verdad, Rafa, tengo esperanza de que se puedan tratar los proyectos, los distintos proyectos que van presentando los distintos bloques y consensuarlos porque la experiencia nos dice que hasta ahora hemos podido trabajar muy bien. acabamos de dictaminar dos proyectos, uno nuestro y otro del frente de todos, hace cinco minutos atrás y pudimos llegar a un consenso con algunas modificaciones y van a salir los dos proyectos y van a salir los dos proyectos de ordenanza, las cosas que nosotros hemos presentado también han sido analizadas por los otros bloques, propuestos algunos cambios, las que por ahí algunas salen más rápido que otras, que generan alguna duda o que quieren algún tipo de cambio o algún agregado, viene alguno de los funcionarios del Ejecutivo a dar su opinión sobre lo que le parece o sobre los inconvenientes que puede traer después al Ejecutivo y vamos tratando de amoldarnos para que vayan saliendo ese tipo de ordenanzas que en definitiva le van a hacer un bien a un montón de gente. Claro, al comienzo del periodo ordinario de sesiones, en marzo, tanto el presidente del bloque oficialista Juan Cruz González como el presidente del bloque Alejandro Donati, ambos coincidieron en señalar que este era un año interesante porque había muchas cosas para plantear a partir de, bueno, de alguna manera San Pedro ya salió de la urgencia que tenía, es hora de que se puedan empezar a profundizar algunos aspectos, para eso hace falta la generación de consensos y además no es un año electoral donde lamentablemente se ponen en juego otras cosas que separan o que distancian de alguna manera oposición y oficialismo y hoy creo que estamos un poco más en condiciones de hacer esto que vos estás contando, que las comisiones sean un espacio de debate que permitan generar consensos para beneficiar a la comunidad porque después de todo esto es un planteo que viene haciendo la propia comunidad que ustedes recogen. Pero tal cual, porque ¿de qué sirve bajar una ordenanza o un proyecto de ordenanza solamente por el hecho de que lo presentó otro bloque? Es un absurdo. O sea, si es una buena idea y puede cambiar, aunque sea en alguna pequeña medida, la vida de una pequeña porción de la población, tenemos que tratarlo, tenemos que tratar de llegar a un acuerdo, tiene que haber posibilidades. Yo soy muy confiado de eso. Yo, la verdad, Rafael, yo no creo en esto de que la grieta, yo creo que la grieta es una cuestión por ahí hasta de conveniencia política en algún punto, te diría. Sí, y además suele ser de un debate que nos trasciende a nosotros en la cotidianeidad de la comunidad, entonces por ahí a veces se ponen en juego otras cosas en otros lugares, a nivel nacional digo, y de repente me parece que acá nos vemos todos los días, al que criticás, con el que te discutís en el Consejo Deliberante, después te lo encontrás en la esquina, en el café, en el supermercado. Lo he vivido durante toda mi carrera, en mi profesión, porque vos te das cuenta que vos no te peleás con el abogado de la otra parte cuando estás en un juicio. Claro. Vos tratás de llegar a acuerdos que beneficien de alguna manera las dos partes. Siempre es así, bueno, no siempre que se da acuerdos, ya sabemos, hay conflictos que llegan hasta la última instancia, pero es del 100% de los casos que tenés, tal vez el 50% o el 60%, se terminan arreglando en beneficio de todo, bajando tiempos, bajando costos, como siempre trata de mediar. Y acá estamos hablando de debatir temas que después de todo redundan en un bien en la comunidad, ¿no? Así que me parece que es un poco eso. Tal cual, tal cual. Te pregunto, Paola, por último, ¿cómo viene el análisis de la rendición de cuentas del año pasado? Ay, bueno, complicado. Bueno, viste que nosotros en el bloque no tenemos ningún experto contador, así que estamos embuidos en un montón de números y tratando de ver lo más seriamente posible toda la rendición y después, bueno, analizaremos los expedientes que consideremos que merecen la pena ser revisados. Nos dieron la semana pasada, sí, la semana pasada, la clave para el ingreso a Rafam. Ah, claro. Entonces también tenemos que aprender a usar Rafam, porque muchos de nosotros no lo sabemos usar. Tal cual. Así que, bueno, estamos con todo eso. También es interesante la mirada del bloque de ustedes teniendo en cuenta, bueno, vos, por ejemplo, fuiste funcionaria del gobierno de ese ejercicio hasta la mitad del año, ¿no? Bueno, digo, va a ser muy interesante ver qué observan después de que se fueron del gobierno en la medida en que también coincide con el momento en el que comienza la campaña. Ya se sabe que generalmente en los años, en las rendiciones de cuentas, años de campaña, se nota la inyección de recursos que está para la gestión, pero que siempre de alguna manera uno puede decir, bueno, claro, le metieron con todo a la gestión para también que eso forme parte de la campaña electoral, que tampoco está tan mal. Claro. Sí, habrá que ver qué ingresos de personal hubo, cuáles no, qué gastos, dónde se focalizó la mayor cantidad de gastos. Y, no sé, todas esas cuestiones, obviamente. Queda más de un mes todavía. Queda más de un mes todavía para el análisis de eso, así que vamos a ver cómo avanza. Sí, le calcularon algo del 26 de mayo la fecha que va a tratarse. Creo que nos dijeron, mirá, lo tengo anotado, pero me parece que es el 26 de mayo. Buenísimo, buenísimo. Es un muy buen dato. Paola, te agradezco mucho la comunicación esta mañana. Vamos a contarle a la comunidad en detalle esta propuesta que presentaron para modificar la publicidad y propaganda. Entró recién a comisión, así que empieza el tratamiento allí con el resto de los concejales. Veremos qué acuerdo pueden alcanzar con el oficialismo. Supongo que van a convocar a rentas o a economía para dialogar sobre esto también en comisión, ¿no? Seguramente. Sí, sí, seguramente. Paola, muchas gracias por atendernos esta mañana. No, por nada. Gracias a vos. Hasta luego. Paola, vaso.